Este 26 de abril se hizo el lanzamiento oficial de la plataforma que va a organizar y dirigir la Cumbre de los Pueblos que se realizará en paralelo a la Gran Cumbre de la CELAT y la Unión Europea los días 17 y 18 de julio, donde estarán presentes la mayoría de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe y del conjunto de la Unión Europea. Esta cumbre se realizará en un contexto de tensión económica, político y social tanto en América Latina como en Europa. Una América Latina que puja hacia el posicionamiento del movimiento progresista relegando los partidos de derecha y ultraderecha y una Europa dividida por la crisis económica energética tras su involucramiento en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el descontento social tras la pérdida de derechos sociales adquiridos por el movimiento sindical. El hebrodiputado Mano Pineda dice que se debe movilizar al conjunto de la sociedad europea para que vean que hay otras formas de hacer política que uno de los temas principales de esta cumbre es que en Europa se asuma lo que ya se aprobó en América Latina y el Caribe que es declararlo territorio de paz y apostar por un mundo multilateral. Yo creo que nosotros tenemos que movilizar al conjunto de la sociedad europea para que vean que hay otras formas de hacer política. Aquí se está instalando una especie de pensamiento único que parece que lo que hace la Unión Europea es ese equidismo que lleva a cabo respecto a Estados Unidos, es el estándar en el mundo y eso afortunadamente es una minoría. La inmensa mayoría del mundo no está jugando ese papel y nosotros tenemos que hacer que esta cumbre sirva para que los pueblos europeos sean capaces de ver esta realidad. En un momento como este lo que sería fundamental es que en Europa se asumiera lo que ya se aprobó en América Latina y Caribe que es declararlo territorio de paz. Nosotros desgraciadamente nos llenamos la boca de hablar de paz, de multilateralismo, de derechos humanos, de democracia pero luego no lo practicamos, es un discurso falso, cílico, hipóquico. Hay que apostar por un mundo multilateral, insisto, un mundo multilateral tenemos que ponerle apellido porque del mundo multilateral también escuchamos hablar a los dirigentes de la Unión Europea. Los pueblos tienen que decidir cómo se relacionan entre sí, tienen que respetar su soberanía, tienen que desaparecer las sanciones y los bloqueos a aquellos pueblos que no aceptan la hegemonía de Estados Unidos. Yo creo que si nosotros consiguieramos avanzar en ese sentido ya podríamos considerar esta Cumbre de los Pueblos un gran éxito. Para Miguel Peña, representante de la Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad en Bélgica, esta es una cumbre en construcción, una cumbre que se requiere discutir los temas y los contenidos. Primero que nada, esta es una cumbre de los pueblos en construcción, como se habló en esta reunión hoy día. Pienso que tenemos que discutir un poquito también con el conjunto de los colectivos, con las fuerzas que están presentes aquí en este país, Bélgica, para poder integrar de alguna forma contenidos. Esos contenidos hay que discutirlos, creo que nosotros como Coordinadora Latinoamericana lo planteamos muy bien hoy día, la soberanía de los pueblos es muy importante, el apoyo a los países que luchan por su independencia es muy importante. Para Paula Andrea Polanco de la Organización INTAL América Latina, esta cumbre tiene una dinámica muy positiva que debe integrar a la sociedad civil belga y europea y también a todos los sectores sociales y sindicales. Es un hecho bastante importante que va a marcar la solidaridad entre los pueblos de América Latina y Europa. Hay una dinámica muy positiva y yo pienso que se pueden alcanzar muchas, muchas cosas. Sobre todo yo pienso poder tener lazo entre nuestras organizaciones y también ampliar con la implicación de la sociedad civil belga, que también es muy importante tener a los sindicatos belgas aquí involucrados, porque el tema en realidad de la opresión de los pueblos también les toca a la población belga como nos toca también a la población latinoamericana. Así que sí, yo pienso que la dinámica está muy, muy, muy positiva y lo que se va a alcanzar en julio de 2023 va a ser algo que va a marcar, yo pienso, la solidaridad internacional entre nosotros. La Cumbre de los Pueblos permitirá la confluencia, el encuentro, el diálogo y la articulación de diversas fuerzas, organizaciones y actores políticos y sociales de Europa y de América Latina.